Yo lo vi, Dora, porque tampoco el estafar a los jubilados es un invento de estos ladrones. Los han estafado con Alfonsín, los han estafado con Menem, los han estafado con De la Rúa, los han estafado con Dualde, los cagan siempre, ¿viste? Estos hicieron bastante igual, ¿eh? Estos hicieron bastante porque... No, estos les robaron todo. Parte de los que se va a ver publicado mañana seguramente en el boletín oficial del afano que le hicieron hoy a los jubilados, son los mismos, los mismos ideólogos de la estatización de las AFJP. Los mismos, que le afanaron miles y miles de millones de dólares a un montón de ahorristas, entre ellos yo, que aportábamos al sistema privado. El jubilado tiene que entender que está condenado. Hoy cobró una jubilación pobre y si hoy se jubiló que tiene 65 años, cuando se muere, expectativa de vida de 80 años, va a morir pobre. No hay forma de darlo vuelta a esto. Pero hay una cosa que yo no entiendo, Adorni. Hay un 30% de la población que son políticos. Ñoqui, políticos, conchabados, amantes, vendedores de falopa. Los que viven del Estado, es decir. Ganan fortuna. ¿Cómo es posible que un gato gane 500 lujas? De esas que te atienden el Congreso con unas uñas así. No, el diputado está ocupado y un jubilado gane 65. Porque jubilados hay 8 millones y gatos hay 50 mil. Bueno, pero si le sacás a los 50 mil gatos la guita, le sacás al Ministerio de la Mujer la guita, le sacás la guita a todos los chorros que están en el Congreso y en el Senado, a todos los gobernadores, a toda la cantidad de gente que hay en un municipio. A asesores, legisladores. ¿No le podés pagar 200 luces con jubilado? No, no podés. ¿Por qué? Porque destrozaron todo. Bueno, no, no, no te digo lo que pasa porque ya lo sé. Digo. Vos eliminás todo el Estado menos el sistema jubilatorio, todo. Cerrás el Estado y hoy la jubilación la podrías aumentar un 60%, no más. Y bueno, 6 por 5 o 30, son 100 lucas. No es lo mismo que hablar de 60. Pero si es lo que son 100 lucas. Igual sos pobre. Pero igual te pregunto, si ella gana 500, 500, 500, 500 y yo gano 200. Digo, muchachos, ¿por qué no ponen 450, 450 y yo me voy a 350? ¿No es así la cuenta? No, no lo van a hacer. Ah, ah, que no lo vayan a hacer. El fondo de sustentabilidad, al final, ¿se tocó o no se tocó? Porque hoy decían que le permitía ampliar en 2.000 palos dólares. No, no, eso fue un juego, hacen un juego contable para justificar y que los que firman el canje no vayan en cana. ¿Eso es mentira? Entonces lo justifican diciendo, no, pará, en los valores nominales del libro, cuando hago el cambio me gano 2.000 millones de dólares. Esa es una justificación jurídica para el nivel en cana. Nada más. ¿Vos pensás que a un tipo, vos pensás que si los tipos especifican el Estado, mañana lo que va a leer todo el mercado, y todo el mercado me refiero a vos, a mí, a Javi, a Babi, es que en cualquier momento no especifican también a nosotros. Claro. Lo que hicieron es gravísimo en términos de seguridad jurídica, en términos de propiedad privada, y me parece que las consecuencias las van a empezar a ver dentro de poquitos días. ¿Se puede comparar con el 2001 esto? No, no se puede comparar con el 2001, pero vos sabés que en el 2001 un jubilado cobraba, podía comprar 40% más bienes que lo que compra hoy con una jubilación jurídica. No estoy hablando, ahora vuelvo, me voy. Al jubilado lo mataron, lo arruinaron, lo destrozaron, y de hecho metieron... Vos no, dice que soy muy alto y tapo los planos. De hecho, esta misma gente fue la que te jubiló 3 millones de personas sin aportes. Hoy tenés más jubilados sin aportes que con aportes. Entonces, ¿qué querés? Que es imposible que un jubilado hoy, que se jubila pobre, no muera pobre. Y esto hay que entenderlo. Todos los jubilados se jubilan pobres, porque el que tiene guita no se jubila, porque no quiere ni hasta el banco cobrar porque es más caro. No, pero hay que dejar en claro que esto no va a cambiar. No hay que venderle fantasía a los jubilados. Señor, usted se jubiló hoy, con 65 años, con una jubilación miserable, dentro de 20 años se va a morir con la misma jubilación miserable. Ahora, ¿por qué siempre en las campañas se llenan la boca hablando de los jubilados? Bueno, porque vende... Nosotros sí le vamos a dar y no le dan nada. Perdón, no. Ellos se llenan la boca hablando del pobre porque quieren el voto del pobre. Se llenan la boca hablando del jubilado porque quieren el voto del jubilado. Se llenan la boca hablando de los jóvenes porque quieren el voto de los jóvenes. Pero se cagan en el jubilado. En el pobre, en los jóvenes, en el que labura, se cagan en todo. Pero no es el efecto hacia el otro. No, hoy para ser... Es bastante criticable lo que estás hablando últimamente. No, no. Hoy para ser el efecto, para ser político, tenés que ser un cínico. De todo lado, ¿eh? Un cínico que te chupe un huevo en el lado, tu familia... De hecho... Prometer algo que sabés que no lo vas a ver igual. Pero sabés, mucho peor de lo que hicieron hoy o que van a hacer mañana, es lo que hicieron hace 10 días en el Congreso aprobando la moratoria jubilatoria. ¿Con qué lo pagan? Cuando vos multiplicás los 800.000 jubilados que se van a jubilar sin haber hecho los aportes, por la jubilación mínima, lo dolarizás y lo multiplicás por lo que van a vivir los tipos, te da una duda de 60.000 millones de dólares que se sentaron 120, 130 diputados y aprobaron esa verdad. Ahora, escúchame, que lo van a cumplir el próximo gobierno y nadie dijo nada. Mientras un atorrante, discúlpeme, después discutimos conmigo. Mientras un atorrante que está en la 9 de julio gana 120 lucas con 2 o 3 planes, un atorrante que se rasca las pelotas todo el día y no te dejen a laburar, un jubilado gana 60. Paldiendo de eso... Y no generó nunca nada. Pará, pará, pará. Hay 300.000 juicios que el ANSES no paga con sentencia firme. Te pagan mal a propósito porque saben que hasta que lo reclamaste morís. Entonces, ¿qué podés pretender de esa gente, de ese cínico? Bueno, perdón, lo dijo Alberto Fernández. Lo dijo Alberto Fernández. Hoy un hombre de 65 años, con lo que vive, es un problema para el país. Vive mucho. Bueno, matando. Especialmente Cristina, que con la disuada, ¿no? Poner un cartucho de dinamita en la torta a los 65, a la mierda del jubilado. Y me parece que en algún momento se viene el tema de la escala de la edad. Ya le está pasando a Francia, que lo hizo por decreto. Y en cualquier momento se va a venir otra vez a discusión. De 62 a 64. Pero, pero grave, hay una reforma también en Uruguay. La calle está también con algunas protestas, algunos paros. Yo me podría jubilar ya, pero la verdad, no me jubilo. ¿Con cuánto? ¿Con qué? ¿Qué parece que le pongan hasta el auto? ¿Entendés? Me da vergüenza. Y no llenas el tanque. Y no llenas el tanque. Me da vergüenza. Voy a laburar hasta que me muera, porque me quiero morir con dignidad de comer donde quiero, comprar lo que quiero y hacer lo que quiero. A lo mejor, no sé, viste, me pondré en la lista de lo degenerado estos que andan ahora por televisión, me haré romper el culo, pero jubilación no. Y también. Porque sinceramente, para un cachito, sinceramente, somos muy mansos. Somos muy mansos, porque jubilado es tu papá, es tu mamá, es tu tío. Y nosotros nos callamos la boca y decimos los jubilados porque le pasa al de enfrente porque es viejo. No, sos vos mañana, estos le robaron la guita a tus padres, le robaron la guita a tus hijos, ahora se le roban a tus nietos y, si es necesario, a tus nietos. Con los jubilados, no. Lo que pasa es que cuando tenemos... Con los abuelos, no. No tenés a los payasos eso diciendo, con los abuelos, no. ¿Te acordás? ¿Te acordás los boludoes? Hay que entender que ANSES es una caja de subsidios, no es un sistema jubilatorio. Al que pasa por la puerta le invocan un subsidio. Hoy cobra lo mismo, el que laburó 40 años se deslomó y aportó que el que nunca hizo nada. Tenemos a Jesse leyendo... ¿Querés que hagamos la encuesta? Sí, a hacer la encuesta. ¿Vamos a hacer la encuesta? Sí, por favor. ¿Te parece? Y después vamos... Dale. ¿Vamos con la encuesta Basta Bavi? ¿Les parece? Para el día de hoy, ¿sí? A ver, a propósito de lo que mencionaba Bavi, lo que está pasando... ¿No tenemos el resultado de anoche? ¿Lo tuvimos? No sé cuándo lo quiere poner el vídeo. Bueno, ponemos. Acá estamos. La encuesta Basta Bavi del día de hoy. Mirá, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, ¿son dos mentirosos compulsivos? Es una indirecta, ¿eh? La pregunta. ¿Son dos mentirosos compulsivos? Bueno, voten ya. Ponen sí o ponen no.